Hoy vamos a resolver un problema del tema de ecuaciones exponenciales. Vamos a resolver esta ecuación. ¿Cómo resolver este problema? Para ello vamos a seguir el siguiente procedimiento. 27 lo podemos expresar como 3 elevado al exponente 3. Y este a la vez está elevado al exponente 1 menos x. Y esta expresión es igual a 9 elevado al exponente x más 1. 9 lo vamos a expresar como 3 elevado al exponente 2. Y este a la vez está elevado al exponente x más 1. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Copiamos la base 3 tal como está. Y ahora multiplicamos estos exponentes. 3 por 1 menos x. Y esta expresión es igual a esta otra expresión. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Copiamos la base 3 tal como está. Y ahora multiplicamos estos exponentes. 2 por x más 1. Y ahora operamos. Vamos a tener 3 elevado al exponente 3 menos 3x. Y esta expresión es igual a 3 elevado al exponente 2x más 2. Ahora tenemos la igualdad de expresiones que tienen la misma base. Entonces para que se cumpla esta igualdad sus exponentes deben ser iguales. Es decir, 3 menos 3x debe ser igual a 2x más 2. Entonces coloquemos aquí dicha ecuación. 3 menos 3x es igual a 2x más 2. Ahora solamente tenemos que resolver esta ecuación de primer grado. Para ello este menos 3x pasa al otro miembro con el signo cambiado. Y este más 2 pasa al miembro izquierdo también con el signo cambiado. Y vamos a tener la siguiente igualdad. 3 menos 2 es igual a 2x más 3x. Ahora operamos. 3 menos 2 es igual a 1. Y 1 es igual a 2x más 3x que es igual a 5x. Ahora este 5 pasa a dividir a 1. Y por lo tanto el valor de x es igual a 1 quinto. Y ya tenemos resuelto este problema. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.